Hola hola parceros bienvenidos a mi canal yo soy Bray en esta oportunidad les traigo un videito hablando de los cambios que van a ocurrir en la próxima actualización y quizás en las siguientes actualizaciones también puede que todos nos lleguen para la próxima actualización muchas de las cosas que les voy a comentar ahora están enfocadas en mejorar el juego para tratar de no perder a la comunidad que ya tienen al parecer los desarrolladores o Activision se puso las pilas porque la salida de Apex Legends si le afectó bastante muchísimos creadores de contenido se fueron de Hot Mobile están creando contenido de Apex Legends y pues quizás con esto dijeron pues no podemos permitir que esto suceda tenemos que mejorar el juego y empezaron a hacer muchísimas cosas bien que deberían haber empezado a hacerlas hace mucho tiempo una de las buenas noticias y de las más importantes parceros es que empezaron a devolver las cuentas que fueron borradas empezaron obviamente con algunos de los creadores de contenido pero si ustedes se vieron afectados por ese problema créanme que también pueden o tienen muchísimas probabilidades de recuperar su cuenta lo primero que deben hacer parceros es ponerse en contacto con los de soporte para presentar su caso para pasar los datos de su cuenta y que de esa manera ellos puedan tomar cartas en el asunto y tratar de devolverle su cuenta cuenta lo más rápido posible parceros de verdad espero que todos ustedes los que perdieron su cuenta los que me comentaron que habían les habían borrado la cuenta pues la puedan recuperar y que Activision pues no solo se encargue de devolverle la cuenta a los creadores de contenido porque pues sería completamente injusto no muchísimas personas le metieron muchísimo tiempo invirtieron muchísimo dinero también y sería injusto que por el simple hecho de que ellos no se pueden hacer escuchar de la misma manera o que no tienen el mismo alcance de un creador de contenido pues se los ignore de esa manera y pues sencillamente se dé por perdida su cuenta de todas formas parceros no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a que Activision empiece a devolver las cuentas de forma automática por eso les digo que ustedes tienen que ponerse en contacto con los de soporte reportar su caso para que de esa manera pues hagan todo lo necesario para que les devuelvan la cuenta dejando esto claro parceros pasamos al siguiente tema que es la eliminación del modo zombie parceros yo sé que para muchos esto no es una buena noticia y los entiendo porque hay personas a las que les gustaba jugar este modo pero realmente a la gran mayoría pues ni le interesaba y lo tenían olvidado esto pasa a ser una buena noticia para todos porque al eliminar el modo zombie parceros vamos a tener que descargar menos recursos el peso del juego va a disminuir y obviamente esto nos beneficia a todos y en especial a las personas que no cuentan con mucho espacio en el dispositivo de todas formas no le vamos a decir un adiós definitivo al modo zombie simplemente lo vamos a tener como un modo de juego disponible en algunos días en algunas fechas así como está el modo de Alcatraz cabe destacar que al quedar eliminado el modo zombie obviamente puede llegar a mejorar el rendimiento del juego porque recuerden que el modo zombie tiene mapas específicos iguales de grandes prácticamente son los mismos mapas de VR pero pues obviamente están configurados de forma diferente así que yo creo que al eliminarlo no solo se disminuye muchísimo el peso del juego sino que también puede llegar a mejorar la optimización supongo que eso fue uno de los factores principales por los cuales decidieron eliminarlo ya que este modo de juego pues obviamente es muy pesado le quita optimización al juego y como prácticamente nadie lo quiere jugar pues no vale la pena tenerlo parceros me gustaría saber su opinión al respecto que piensan de esta decisión ustedes jugaban el modo zombie o también lo tenían olvidado no les haría falta si lo eliminan que piensan ustedes al respecto de esto háganmelo saber en los comentarios dejando este tema a un lado parceros pasamos al siguiente el cual va más relacionado con las configuraciones y son cambios generales en las configuraciones del juego parceros van a agregar más configuraciones están tratando de hacer retoques en el aspecto de los botones del juego y cuando se habla de todas estas configuraciones toca tener en cuenta algo muy importante parceros y es el hecho de que pueden hacer cambios o ajustes en las sensibilidades y esto nos puede llegar a afectar a todos así que por precaución parceros con todos estos cambios que vienen en las próximas actualizaciones les recomendaría guardar su código de sensibilidad actual es muy fácil de hacer solo generen su código lo guardan y listo parceros de esa manera si llegan a cambiar la sensibilidad si llegan a reiniciarla si llegan a hacer cualquier cambio o ajuste o agregan nuevas funciones de sensibilidad ustedes no van a tener por qué preocuparse porque ya tienen su sensibilidad guardada de esa manera no se van a preocupar y pueden realizar los cambios que quieran y ustedes no van a tener ninguna incomodidad muchas veces cuando suelen hacer todos estos cambios muchísimas personas se ven afectadas pierden la sensibilidad y luego para volverla a configurar pues se lían un montón así que tomen precauciones es probable que no cambien nada pero también es probable que lleguen a hacer algunos cambios o agreguen nuevas funciones y lo mejor en estos casos es estar prevenidos puede que simplemente sean cambios estéticos en los botones puede que agreguen algunas configuraciones que hagan falta o que hayan estado pidiendo mucho pero en caso de que se metan con la sensibilidad pues es mejor tomar precauciones parceros yo sé que ya a muchos les ha sucedido y saben de lo que les hablo pasamos al siguiente cambio parceros y es el nuevo campo de entrenamiento créanme que esto es una excelente noticia pero detrás de esta excelente noticia hay algo que ya deberían haber hecho y es agregar un campo de entrenamiento también para VR pero veamos que es lo nuevo del campo de entrenamiento para MJ lo mejoraron muchísimo parceros una de las primeras cosas que cambiaron es que ya no se va a ver igual o sea ya no vamos a tener la misma perspectiva todas las cosas cambiaron un poquito en el aspecto visual cambió demasiado otra cosita importante es que podemos agregar bots en movimiento y podemos modificar la cantidad de bots que queremos mientras estamos entrenando es decir van a estar bots corriendo de lado a lado y podemos ir disparándoles a los bots para practicar la puntería agregado a esto también podemos modificar la velocidad a la que se mueven o se desplazan los bots esto está muy bueno parceros porque muchas veces no es lo mismo dispararle a un objetivo fijo que dispararle a un objetivo en movimiento otro aspecto muy importante y que me llamó la atención parceros es que ya no necesitamos salirnos de la partida para cambiarle accesorios a las armas que estamos probando por ejemplo estamos creando una clase y queremos cambiarle un accesorio para ver como cambia el desempeño del arma con ciertos accesorios y ya esto lo podemos hacer desde la sala de entrenamiento no tenemos que salirnos del entrenamiento, ir al armero, cambiar la clase y volver a entrar al entrenamiento no todo esto lo vamos a poder hacer desde la sala de entrenamiento así que está bastante genial yo creo que era algo que hacía falta es algo que es muy sencillo pero que sinceramente era indispensable para no estar perdiendo tanto tiempo algo que quiero agregar en este punto es que ya deberían haber agregado un modo de entrenamiento en VR también no sé qué piensan ustedes al respecto pero no es lo mismo practicar en un modo de multijugador para luego ir a jugar en VR a pesar de que podemos practicar con la misma sensibilidad y todo no es lo mismo esperemos que para una próxima actualización anuncien este modo de entrenamiento ya que para mí sería indispensable hace muchísima falta no sé qué piensen ustedes al respecto si les parece que hace falta no les parecería útil háganmelo saber en los comentarios pero la verdad personalmente considero que se están demorando demasiado en implementar esto y la verdad es que muchísimas personas ya pues lo hemos estado esperando actualización tras actualización por mi parte no pierda la esperanza y espero que agreguen un modo de entrenamiento para VR muy pronto aquí les dejo otro video recomendado parceros de verdad es información muy útil que les puede ayudar a mejorar espero que este video también les haya aclarado algunas dudas o que la información les ayude de alguna manera de verdad mil gracias a todos por el apoyo y sin nada más que agregar nos vemos en un próximo video ¡Gracias!